Hablemos ahora de la situación de emergencia humanitaria que se está viviendo en la frontera entre Estados Unidos y México, donde recientemente dos niñas fueron arrojadas a través de una valla y abandonadas a su suerte en el desierto. Ampliamos la información. Fuentes oficiales han confirmado la trágica suerte de las dos hermanas procedentes de Ecuador de tres y cinco años respectivamente y que fueron lanzadas desde una valla de cuatro metros de altura durante la noche. Los adultos que las lanzaron salieron corriendo. Funcionarios estadounidenses han confirmado que las niñas se encuentran en buen estado de salud en una casa de acogida temporal. Los activistas desplegados en la zona aseguran que los niños son los que más están sufriendo esta situación desesperada. Pedimos que las familias se lo piensen dos veces antes de intentar cruzar ilegalmente, porque la verdad es que los niños son los que más sufren. El gobierno de Estados Unidos está obligando a cientos de migrantes a permanecer en México a la espera de sus permisos de asilo. Considera que las ciudades de la frontera son demasiado peligrosas incluso para sus propios habitantes. Según un aviso para viajeros, cinco estados fronterizos con México sufren elevadas tasas de asesinatos, secuestros y violencia. CGTN en español.